Lo que siento en el corazón no tengo que callar Tienes esa libertad también Es difícil de compartir que tú lo sabes bien Ahora vamos siendo palabras comunes y no lo deseemos Nunca a quien tiene que escuchar Oye este calor que ya va a empezar La noche demora Someday Hable no perdar La noche demora La noche demora Voy a mi canto Voy a mi canto Oye mi canto, pero que oye, no oye mi canto, que lo hubiera muerto, pero sin condiciones, que los bravos se entenderon tras razones, los sueños y los dos son las tradiciones, hay que dejarnos hablar, no buscar explicaciones, me tienes que oír, oye mi canto. ¡Suscríbete al canal!